Ahorita hacemos presión a Bini, a ver si se conecta Vámonos Deberia estar en línea A la izquierda va un wey Cambio de esquina wey, ya Uuuu, tenía dos A trancazos wey, no mames Correle wey, correle Mames wey, pinches por eso lo atraveso wey Stand by Ah, es que había más que yo dije, ¿por qué no lo estoy peleando? Había más enemigos adentro Si Vamos Pfff Hard point compromised, secure the area Target area updated, move to the hard point He's capping in the corner Yep Antonio, te escuchas muy varonil, güey, la verdad No 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 Misiles Se supone que los trophies, detienen los misiles wey, pero no se por qué aquí no va a... Seguro Son Milton Estoy hecho un crack Otro No, ¿Vas para el tunel? Ya que sigue, que sigue No se ve acá con Antonio falleando A ver Septonia Uy, ahí está el otro Eran dos, uno de un sniper y otro Voy por dentro Ok, buena Ya hay gente dentro Buena ¿Te tiró a Trophy? La tiré ya, güey Policero Hustle Atrás de ti Milton Ok, ahí van, vamos por ahí Listo Bueno Vienen, te están disparando otra vez, güey Toma, ¿Muerto? Confirma el siguiente punto hardpoint Ok, Router Tampoco 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 Hustle Hustle ¿Estás peleando, verdad? Si, 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 pero ya me fui, ya me fui Ya me fui Ya están para allá Otro uno wey, otro uno Se lo mataron Se lo mataron Cuarto Si, muerto Si lo escuché Arriba Por arriba Buena wey El John Que sigue, que sigue Next one Uy, para abajo del tunnel Ah, te vas a ir por enfrente Rotate, next one Uy Llegaste, verdad Si, ya ando aqui dentro Tocala afuera wey Tocala Ahí con esa auto, con el password También, también, volteo hacia la parte de aca wey Si, ya ando Si, ya ando Uy, el sniper desde arriba wey No llegan, no llegan Mataron a su wey, voy a regresar ya Muerto Muerto, 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 muerto Confirming next hardpoint Standby Tocala Creo que tres ahí wey Vamonos, 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 vamonos Rotate to the next Target area updated Move to the hardpoint Están ahí infelotados En ambos también, man Que juguetudad Jajaja Got'em on the run, keep up the chain Jajaja Jajaja Buena Cerro Calio, calio Listo Tocala 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 Tocala